Había un sin techo en la calle pasando frío y lo he arropado con lo único que tenía a mano La bandera de España Pero ahora no sé, como ese inmigrante lo mismo se ofende a algún español Voy, se la quito y me dejo de lío, ¿no? Total, es negro La semana pasada el humorista Dani Mateo se sonó los mocos con la bandera de España Una bandera quizá no sea un pañuelo Pero hay gente que lleva calzoncillos como estos No sé vosotros, pero yo a un amigo en la nariz se la tocaba Lo que quizá no le tocara sería la... El caso es que media España, los que ganaron la guerra y algún pobre despistado, se ha indignado Porque no hay cosas más importantes con las que indignarse E incluso el primo de M. Rajoy, Javier Zelaya Bray, consejero de Educación en Ceuta Ha planteado dar mil euros de recompensa a quien le parta la cara A Dani Mateo, a Rajoy ya Si no fuera porque son los bancos los que nos roban a nosotros, diría que estamos en el lejano oeste La bandera es un símbolo nacional, sí Pero ¿Cuántos de vosotros sabéis dibujar el escudo de memoria? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sóis menos españoles por ello? Lo que sí os haría menos españoles es ir de viaje a Sevilla y comer en un McDonald's Como hizo Pablo Casado después de pedir más tropas estadounidenses en España En el PP es que son expertos en usar la bandera La usaron para cubrir su sede reformada con dinero negro Como el que se echa a colonia sin haberse luchado Pero no son los únicos hipócritas Deportistas como Dani Pedrosa, Fernando Alonso, Carlos Moya, Alberto Contador Han celebrado triunfos luciendo la bandera de España Mientras tributaban en el extranjero O tú Que además de aplaudirles Probablemente hayas comprado tu bandera en los chinos Que está muy bien sentirse orgulloso de ser español Pero reconozcamos que tendría más mérito haber nacido en Ciudad del Vaticano El país más pequeño del mundo Nacer ahí es estadísticamente casi imposible Claro ¿Eso explicaría el robo de bebés? El que seguro que no es español por mucha bandera que luzca Es el que pintó la tumba de Franco Un verdadero español habría pintado una polla ¡Nome, nome, 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 nome!